Qué buen capítulo para ser tan jodidamente simple Este capítulo le ha pasado absolutamente casi nada Y a veces ha pasado un montón de cosas Cambios en la web cómic Y joder, Blas O sea, la puta que me parió En serio, para ser un capítulo tan básico como este Es que es básico este capítulo Es un inicio Literalmente es un capítulo inicial O sea, es un capítulo de nueva trama Si el capítulo anterior fuera presentación Este básicamente el inicio Son un coñazo porque es bla 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 Pero aquí han hecho de todo De todo En verdad tenemos la portada que me gusta mucho Creo que es una referencia a algo Pero la verdad no se es cierta que Pero bueno, ah bueno Antes de eso Antes de eso Un segundito Ahora Vale Buenas, soy de Teletas Me acabo de grabar el video 239 de OnePaxMan Por fin lo que han tardado en traducirlo Y no es tan español Algunos cabrones Como siempre escribí en mi acción Directo en Kik No llegáis a poder suscribir El suscribiros son míos Al ser en el video de mi plan Si llegáis a poder suscribir Miemos aquí Todos los datos Y ya sabéis cómo va He podido preguntarme Dejar a suscribir esas cosas Vale, a ver Ok He cambiado con la miniatura que me encanta No es una referencia a algo contra Tatsumaki Pero mola Y Lo que ha pasado con nuestro querido Y bonito Robert ¿Y qué ha pasado? Simple Robert solo va a comerse La carne De Fubuki Literalmente Me encanta como Fubuki Le ha comprado una caseta O sea Podéis ver como El segundo panel Como es Fubuki ¿No? Con la caseta que le ha hecho Robert Y la cadena Y se libra A secas Se libra O sea básicamente El cabrón del perro va a comerse A casa de la tía Va a comerse su carne Y luego viene a su casa Con un buen perrete Y está educado Y está peinado O sea el cabrón va a ir A que lo traten bien Y luego se va con el dueño Es un perro Es un buen perro Pero bueno Y nada Lo de Fubuki Flash No hay mucho que decir O sea es Infa kill Ponte de clip Si queréis ver Veis como la pelea De Flash y Flash Contra Saitama Lo dejaré de clip Porque es como Es aburrido O sea Flash y Flash Es una puta basura O sea vale El nivel de poder De Flash y Flash Es tan absurdamente débil Que Genos le gana ¿Vale? Sí Y lo que hace eso Saitama lo humilla Flash y hace de todo Saitama lo humilla Y le hace una Genos reference Con el death Pero viene Genos Y dice Vamos a tener que pelear Y Flash y Flash Dice Ah no Lo he perdido Porque se acaba de pelear Aparece entre monstruos Que no importan Que eran ciberbooleados Y aparece Genos Aparece Sonic Aparece los ninjas Que acaban Los ninjas malos No Los que La saga de monstruos Porque no están muertos aún Estos Y Nada Nos cuenta como sobrevivir No es importante Lo importante es este pequeño panel ¿Vale? Donde por ejemplo Muestra un pequeño flashback Un pequeño inicio de flashback De Flash y Flash Y Sonic Que estaban juntos ¿No? Recordemos que están en la saga De los ninjas ¿No? En Soledad Ninja y tal Y dentro de ese puto flashback Tenemos Esto Un cubo de Dios Así que Tengo entendido ¿No? Que en la web cómic La saga de Sonic Flash y Flash Y la saga de los ninjas ¿No? Se supone ¿No? Que el jefe ninja Si que tenía Si que se supone Que tenía Ligamientos con Dios En el web cómic Se supone que también Se supone Aunque no sé Si se supone O la gente Cree que eso O de verdad pasaba ¿No? Pero aquí Esto ya es 100% seguro O sea El jefe de la aldea ninja Tenía conexión con Dios Claro y seguro ya O sea Lo ha visto en el programa De Flash y Flash Eso significa Que tendremos una pelea Porque mucha gente Mucha mucha gente Está esperando eso ¿Vale? Porque en la web cómic No hay pelea En la web cómic Tenemos toda otra saga De Sonic Del Flashback Con Flash y Flash La aldea ninja Lo crué que es Y bla 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 Pero bueno Cuando se vayan por el jefe Se está mal y se lo cargó Y hay un solo agujero En el suelo Y creo que es más Creo que va a ser una pelea De verdad Porque literalmente Ya te han dado eso No en serio En este episodio ¿Vale? Después de un bla 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 Tenemos el final de la pelea Pero la de Sonic Que es como técnicamente Saitama acaba con el jefe ninja Yo creo que va a haber pelea Puede que me equivoque Puede que me equivoque ¿Vale? Pero yo creo que va a haber pelea Porque aparte Luego pasa otra cosa ¿Vale? Y aparte Me gusta mucho el detalle De que Para Saitama Cree que nada más ha peleado Tres veces contra Saitama O sea Me gusta mucho este detalle De que Saitama No Pero luego Flash y Flash Pregunta Oye ¿Conoces a Sonic? Si Tres o cuatro veces me lo he cargado Genial dice Ha habido unido seis veces ya Y se puede ver Como lea Como Sonic dice Que ya ha perdido Catorce veces Si diría que Sonic No para de retar a Saitama Como un pendejo Y nosotros no lo hemos visto Está guapo eso Buen detalle Luego bueno Y luego le dice a todos Oye ¿Podéis dejar de hincharme Las pelotas? No me entiendes Que hacer un discípulo Que mierdas ¿Vale? No me Literalmente No me No me entiendes Y estos Entienden Que no tiene confianza Pero cuando digo Estos son Genos Flash y Flash Y Sonic Genos Que cree que Saitama No tiene confianza Para enseñarle Flash y Flash Que cree que Saitama No tiene confianza Para ser su discípulo Y el puto Sonic Que cree que no tiene La confianza Para ser su rival Cuando le ha ganado Catorce veces ¿Por qué son tan pendejos? Saitama dice Tío Sois unos conchas De vuestra madre Déjenme en paz Y ellos piensan Le falta confianza Pero bueno Así que nada Saitama se va Mientras estos Pendejos se ponen A pelear Y tiene que hablar Con King Porque King Es el único Que no es medio Retrasado en esta obra Y entonces Con literalmente Tres paneles Uno El de abajo del todo Uno El de abajo del todo Donde buscan A la mierda De bicho este ¿Vale? Dos Ponen la trampa Y lo capturan Tres paneles Capturan al bicho Que Flash y Flash No ha podido capturar Poniendo un curry Demostrando Lo pendejo Que es esta gilipolleta Así que nada Le dan comida Y hablan de Dios No quiero hablar de Dios Y entonces Lo llevan con Blast Y aquí me he equivocado En la reacción ¿Vale? Porque he dicho Coño Es la primera vez Que Blast Aparece Canónicamente Porque recordemos Que técnicamente Garobo Y no entras en el tiempo Y no vimos la cena de Blast Pero no Es verdad Porque técnicamente Blast sí que apareció Con Saitama Y Flash y Flash Cuando encontraron El cubo de Dios Así que técnicamente No es la primera vez Que aparece Blast Canónicamente Así que Blast Sí que conoce a Saitama Y Flash y Flash Aunque ni de puta broma Sabe que tan fuertes son Porque Si tuviese los recuerdos Del tiempo Es más Sería interesante Que eso supiese Significa que Blast Al También viajar Entre dimensiones O algo así Tiene recuerdos De otra mierda Sería muy guapo Que Blast Supiese Los polizos que Saitama Estaría guapo Pero lo dudo mucho Lo dudo muchísimo Pero estaría muy guapo Estaría muy guapo Así Blast sería un poco más de saber Porque literalmente Blast también se lo cargaron Tal cual Blast se fue a la mierda Vimos su poder ¿No? Y está poderoso Pero Garobo literalmente Lo violó En muchos aspectos Uno contra uno Lo violó Pero luego literalmente Blast Tuvo que pedir ayuda A su puto harem Para reconectar El poder del golpe Recordemos O sea Blast Es un Nada No es débil Pero ya es Nada Blast ya está Número uno Es basura En comparación Tal cual Así que ¿Qué puede aportar a la trama? Tengo un interés Porque Blast Tiene un poder muy interesante Que es el espacio Tiene mucho Su poder es muy interesante ¿Vale? Así que a ver Qué tal lo hace El autor ahora Murata ¿Vale? Porque tengo mucho Interés Aparte Se supone que Blast Peleó contra el ninja Pero esto es lo que se dice En la webcomic En la webcomic se dice que Blast Fue el que acabó Con el jefe ninja Pero en ningún momento se ve Porque vemos que en la webcomic Blast no puto aparece Aún Pécnicamente Aquí sí Así que quizá aquí Da un poco de contexto Da un flashback Vemos un flashback De la pelea ¿No? De cómo era el pavo ese Pero bueno Ahora qué tal Tengo un interés Tengo mucho interés Sobre todo si tiene Discipo de Dios Obviamente Aunque pongan una pelea ¿No? Es imposible que se hagan A nivel Garo cósmico Porque recordemos que Garo Fue tan poderoso Porque era Garo Garo sin poder Vale Garo sin poder Pudo con casi toda clase S No contra Tatsumaki Porque Tatsumaki fue Nerfeada Barra Cansada Así que Yo digo que Garo No puede ganar Tatsumaki Pero Joder Está al rango máximo Vale Eh Sin exagerar Por lo cual Si necesitas un power up Para alguien Quizá tanto como Garo Pues Normal lo que tienes ¿No? Así que dudo que el ninja jefe Está tan poderoso Pero A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Se hace todo Tengo curiosidad ¿Y qué tal? Se ha vuelto muy interesante Ahora No quiero que lo diga La verdad Bueno Lo de levantar otro continente No es canon tampoco Porque eso no Mierda Esa Recordad que Recordad que En la pelea de Garo Saitama También hubo un Recoloe Recolo 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 Porque técnicamente La realidad es que Saitama Versus Garo ¿No? Forma monstruosa Se quedaron los dos A tomar té Pero eso se descartó Y se puso otra cosa Así que no sé Si ese golpe Es canon No sé Pero bueno Me he callado Me ha gustado un subcapitulo ¿Vale? Muy recomendado Me hubiese gustado un poco más Yo que sé El problema Vale Sí Voy a quejarme de algo Sí Que no es justo eso La pelea de Flash y Flash Es que Lo pongo en el clip ¿Vale? Como he dicho Pero la pelea de Flash Es fea ¿Por qué? Porque no hemos ¿Sabéis por qué es gracioso Ver las peleas de Saitama? Porque vemos al contrincante Hacer hiper técnicas Y ver como Saitama No es afectado por ellas O es inmunizado ¿Vale? Recordemos la hiper Ultrasonica Bestia patada Destructora de planetas Deboros Que literalmente Lo mandó a la puta luna Eso está guapo O sea No solo es la patada Que es absurdamente potente Sino que vemos La consecuencia de la patada Como Saitama Va a la puta luna ¿Vale? Esto así En cambio Flash y Flash Golpeando a Saitama Literalmente Saitama No se puto Mueve No hace nada Y Saitama No hace nada Saitama No se mueve Vemos los aires de Flash y Flash Pero no vemos a Saitama No vemos a Saitama La gracia es Ver a Saitama No ver a un pendejo Que sabemos que es un Puta mierda Hacer cosas Contra Básicamente Alguien así Esa sería mi queja Ya está Adiós Alguien así Terima